Esta vez nos encontramos en el río La Miel, unas aguas que desembocan de todo lo que es el departamento de Caldas, basado abajo hay una hidroeléptica que se llama Hideropiel, vamos a dirigirnos hacia ella, a grabar un documental con ustedes para que no se lo pierdan. Este lugar es visitado por muchos biólogos cada año, vienen a explorar todas las especies de animales como son las nutrias, los patos de los torrentos, los patos de los torrentos, los patos de los torrentos, los patos de los torrentos. Los patos de los torrentos, las babillas, los monos aulladores, los osos perezosos, también se encuentran demasiada variedad de peces, es una riqueza más de nuestro país. ¡Lanzame! ¡Lanzame! ¡Lanzame a la orilla de una! ¡Gracias! Es difícil Este tipo de saltos Porque Las botas las amarran mucho Pero bueno Vamos a seguir Solo se respira vida Hay más vida Y es aquí el comienzo De una nueva experiencia ¡Vamos! ¡Vamos!